Lanzador de Giants tira su guante la basura tras una mala salida. El lanzador Tyler Rogers de los Gigantes de San Francisco tuvo una mala noche el pasado miércoles y su guante terminó pagando los platos rotos al irse directamente al zafacón del dugout de su equipo. Mediante el último juego de la serie entre Los Ángeles Dodgers y Gigantes de San Francisco, Tyler Rogers entró a lanzar en la sexta entrada con el juego empatado tres carreras por tres. Comenzó la entrada otorgando tres bases por bolas consecutivas a Tracy Thompson, Chris Tyler y Mokevitz, llenando las bases y notes. El cuarto y último bateador que enfrentó fue a Freddie Freeman, a quien Rogers le otorgó otra base por bola luego de un turno sumamente peleado de 15 lanzamientos. Lo que provocó que el dirigente Gabe Kapler entrara a sacarlo del juego de manera inmediata. Tyler Rogers iba saliendo del terreno sumamente enojado consigo mismo, una vez que llegó al dugout comenzó a caminar sin parar de un costado a otro hasta que de momento tomó su guante y lo tiró a la basura. rogers llegó a los gigantes en la agencia libre pasada con un acuerdo de tres anos y 33 millones de dólares. Es hermano del hoy en día preparador del equipo, Tyler Rogers. Por, el fildeo autor, Renzo Herrera. Fecha de publicación. 20-23, 04, 13-11 horas, 23 minutos y 46 segundos. Fuente. Uñadrate. Un poco.